En alegre reunión, la familia y los amigos son elocuentes testigos de esta humilde tradición. Y cuando la hora suena de disfrutar los manjares, con música y con cantares, ¡qué alegre es la noche buena! ¡Feliz Pascua y un año nuevo! ¡Que tengan todos una noche feliz! ¡El año nuevo se está acercando! ¡Que Santa Claus viene por ahí! ¡Al Santa Claus las queramos aquí! ¡Feliz Pascua y un año nuevo! ¡Que tengan todos una noche feliz! ¡El año nuevo se está acercando! ¡Que Santa Claus viene por ahí! ¡Al Santa Claus lo esperamos aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz Navidad! ¡Que me lo dijo tu madre! ¡Feliz Navidad! ¡La Navidad ya se acerque! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Y que la besen tranquila! ¡Feliz Navidad! ¡Que viva la paz! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Que yo me voy a la isla! ¡Feliz Navidad! ¡La Navidad ya se acerque!